hola amigos bienvenidos un día más hoy y vamos a continuar con nuestra aventura vikinga aquí en land of the viking vamos a continuar con esta historia y bueno como veis por aquí tenemos una exclamación pero no creáis que es que me falta material sino que no tengo espacio para meter suficiente comida porque porque estamos teniendo mucha carne esta carne básicamente de casa así que bueno también saca de las vacas pero lo que vamos a hacer es quitar un trabajador de la por así decirlo de la cabaña de casa porque estamos consiguiendo mucha carne así bajaremos un poco la producción y tendremos un poco más equilibrado lo que es la comida porque ahora todavía no hay vegetales pero pretendo pronto descubrirla por la gestión de vegetales el último día en el último episodio ya hemos desbloqueado lo que sería el eterno hammer digamos bueno el martillo eterno esto cada vez que empieza el juego perdonadme chicos a la vez que pone el juego desde el inicio cada vez que carga partida y demás se pone el juego en inglés vale pero bueno es un fallo que tiene el juego no se guarda la configuración bien el martillo y el y el telar eternos que tenemos que hacerlo vale ahora lo que nos pide en nuestras misiones no sé de siguientes misiones objetivo es construir un telar vale asignar un tejedor y ordenar comenzar una producción de tela además también necesitamos alcanzar 80 aldeanos y es posible vamos a ver dónde está el telar voy a dejar el play voy a poner un poquito velocidad herrería sastrería me falta el telar bueno sería la sastrería no es una edificio de serie de producción no eso va a ser entonces donde está el telar y no debería sastrería cantera destilería yo creo que el telar es la sastrería no me hagáis caso vamos a verlo si es que no hay otra cosa sastrería edificio para la producción de ropa y tela si esto produce la tela este árbol me va a atorbar aquí esto necesita un camino para venir más rápido lo vamos a poner por aquí pero tengo que quitar este árbol así que voy a ponerlo en cuanto este árbol esté fuera vamos a ocuparnos de quitar todos estos árboles de aquí porque siempre están metiendo la pata además ahora viene ya el invierno habéis dicho yo no has puesto automático os lo digo nunca te veis como mal yo lo digo para que lo sepáis vale para darle info porque cuando me dais alguna info para que veáis que es de otra forma y eso a veces me equivoco yo a veces nos equivocamos todos digamos pero en este caso por ejemplo habéis dicho yo yo no activaste el sembrado automático no puedo todavía chicos lo tengo que activar desbloqueando porque si dos bloquee este que podía poner automático la recogida e imagino que esto me dará la siembra automática o uno de estos no de anon 3% espacio almacén en 10 velocidad de trabajo en los campos se bloquea la función de sembrado automático vale tengo que desbloquear esto para que siempre en automático entonces de todas maneras no nos interesaba porque porque viene el invierno en el invierno ya nos dice que nos preparemos porque en el invierno nos quedamos sin ropa y demás el último día también conseguimos ya poner ya por decirlo alguna manera ya pusimos los recolectores los talentos recolectores de de piedra esto tampoco lo tenemos todavía desbloqueado es una función para que cuando alguien muera lo lo sustituyan automáticamente y el almacén ya está bajando un poco de capacidad ya tiene capacidad de calidad suficiente porque no estamos trayendo suficiente comida bueno el almacén este se está quedando un poquito estrecho pero puedo almacenar o meter más temas de almacén si me tomas las carreta me habéis dicho tiene carreta para transportar en principio no lo hay chicos no hay personajes que lleven carreta como tal vale para transportar pero si hay carretas para aumentar el almacenaje en nuestro almacén y es por ello que yo voy a poner aquí varias carretas dentro de la zona de almacén para que este almacén en vez de 295 vaya subiendo porcentaje y creo que el límite está en 300 porque el puesto varios si me ha quedado en 300 no aumenta ahora lo veremos porque a veces tarda vale de todas maneras a veces de llena bastante o sea comida está habiendo bastante el pan está saliendo material porque tengo trigo ahora lo que vamos a pensar a empezar a pensar es en el tema del cultivo también de cebada puede construir minas minas situan las montañas eso es en ello y ya teníamos también lo de los barcos que ya lo conseguimos la última vez aunque no voy a hacer barco ahora mismo lo voy a sacar me dijiste y de ponerle otro barco a este pescador hay un pescador que no tiene barco pero es porque lo quiero pescando aquí vale dentro de la base el que no tiene para pescar que no tiene barco se queda pescando de aquí no es que no pesque vale imagino que desde el barco pesca más pero bueno tenía solo tres barcos y ahora mismo no voy a producir otro este personaje lo voy a recuperar para otros trabajos bueno ya sabéis cualquier duda sobre el juego y demás y dejándolo vuelvo a decir los chicos sobre este título voy a hacer un sorteo en el capítulo 5 de una que hay para este juego entre todos los que dejen comentario en el primer vídeo vale en el primer vídeo de la serie así estáis viendo este vídeo y no habéis visto el primero pasaros por ayer y echar un vistacito y dejarse un comentario porque vamos a hacer un sorteo entre todos los que dejéis comentarios allá vale vamos a ver cómo van esto de la asesina de las gallinas asesinas tengo yo un cachondeo con lo de la gallina asesina pero no me parece mentira mucho menos estoy por poner un segundo mercado vale creo que vamos a poner ya el segundo mercado vamos a establecer ya el segundo mercado que lo vamos a poner a la par con este yo sé que no es el mejor sitio pero lo vamos a poner aquí y podemos más y pero por qué porque así va a aprovechar todo esto y me va a aumentar también el almacén de este esas cosas de ahí vale los objetos de allí me van a igualmente a ayudar aquí vale hay madera por recoger pero bueno tengo gente suficiente y hay constructores tengo muchos constructores libre ahora ya veremos qué hacemos con ellos no voy a meter más gente a hacer comida porque ahora mismo la comida me está sobrando yo ahora mismo estoy estoy súper sobrado de comida no me está faltando es algo de piedra es que ni piedra hay piedra porque hemos gastado mucha piedra vale entre las canteras bueno fabricar la cantera que construía esto que lo tenía que hacer dos veces porque se me hubo uno el primero que eso espero que los de soluciones que lo vaya solucionando ya los desarrolladores y que la piedra que hay está bastante lejos voy hasta que esto produzca piedra pues vamos mal si esta gente empiezan a producir estoy por hacerle un camino de aquí a allí lo más lo que pasa que de aquí hacer un camino hasta allí me va a costar una pasta como estamos de monedas no hay mucha pero un camino hacia acá y así acá porque está le hago una curvita y curiosa a ver qué tal después construimos con la curva a ver hay casas vacías no todas casas tiene gente nueva por lo tanto pronto también va a faltar viviendas algunas están hasta la boca y otras le faltan que un poquito gente nueva pronto empezaremos a mejorar la vivienda pero de momento vamos a apretar lo más posible por aquí voy a poner la silla si los adornos lo pongo por delante una que otra casa por ahí este mercado está hasta la boca ahora terminaremos ese pero claro si hace falta piedra la piedra no da basto ni a traerla porque aquí faltan 90 de piedra aún ahí tengo un montón de vacas luce bastante carne tengo gente suficiente podríamos poner aquí alguien fuerte y con una velocidad medianita así que así que era mejor el otro pero no le ponemos le echamos una mano y así sacamos un poquito más de lana porque pronto el telar va a pedir a pedir materiales vale a ver y el telar la sastrería por dicho a ir al final aquí aunque el almacén está un poquito lejos pero va a ir aquí a mí no por aquí aproximadamente vale eso por ahí y una cosa que voy a hacer que no he puesto ninguna hasta ahora de orden de ornamentos de adorno hay un ornamento que sirve para que la gente se guíe mejor por los caminos que es este aquí señal de madera facilita el tránsito que básicamente una señal en las cruces y demás para que la gente no se pierda es otra cosa más que eso los señales para que la peña no se pierda y esté dando ahí huertas como un loco bueno más que eso realmente aquí lo único que hace es darte como más darle como información para que vayan más rápido por los caminos vale poner varias y así pues mejoramos mucho la velocidad a la hora de andar de los ciudadanos vale esto por aquí espérate porque aquí no tengo camino voy a poner uno ese no era así lo que quería pero bueno ya lo vamos a dejar y desde aquí sale a la cama el cruce para que no quede muy feo te vale no es lo que quería pero bueno de momento déjalo así como vamos con la mina de carbón me falta mucha piedra todavía el tema de piedra va flojo va valendo dónde están mis trabajadores de la piedra voy a bajar alguno de aquí voy a bajar algún poque tipo de aquí vamos a poner aquí más gente fuerte sacar piedra ya están a tope ahora están sacando piedra tengo ese jornalero voy a poner uno más en constructor aunque los jornaleros tienen que sacar piedra ahora es que todo requiere piedra entonces estoy llevando piedra a todos lados bueno el mercado lo están terminando para alguno de ellos vamos a usar lo de mercader tenemos ya 2000 tened en cuenta que mientras más sea el tamaño de nuestro sitio más llamamos la atención una cosa que sí tenemos que tener en cuenta me habéis preguntado y las peleas o sea la lucha en este juego donde está el combate el combate hasta que no tengamos ejército puede que llevemos cinco capítulos y todavía no tengamos combate no es un juego más centrado un juego centrado en la city will de la construcción de la ciudad más que en el combate vale así que no estresar por eso que veremos algún combate aunque ya os digo que los combates aquí no son no son el fuerte del juego y el juego no está el juego no está hecho para el tema combates ha pensado para el tema city builder a ver esto lo sembraremos pero lo vamos a sembrar de otra cosa pero vamos a sembrar de barley o sería la la cebada y vamos a poner un par de graneros de cebada los graneros de cebada se van a venir aquí a este lado del campo la cuestión es que quiero dos ahora mismo no más porque si no he quedado sin gente en el médico y tengo un enfermo que me ha muerto el médico ahí tiene uno muy listo que te va a curar no te preocupes amigo vale ya tenemos aquí vamos a abrir esto abierto talento la inteligencia acabo de meter de médico el más listo pero tengo un par de listos por aquí más que se van a encargar de hacer tela ojo porque aquí hay que afinar la producción en que queremos darle prioridad si ropa de invierno de gran calidad o demás vale así que voy a meter ropa de invierno primero quiero hacer tela la mayor prioridad posible con la lana manejar esa prioridad vale armadura ligera de momento no nos urge y armadura pesada tampoco nos surge que de hecho de momento creo que los voy a bueno nos deja lo que se vaya haciendo algunos vamos de ese tema de pieles vale 112 de pieles y 123 vale tenemos que tener gente trabajando para que no abastezcan de piel y de lana vale no quiero que me falte ni piel ni lana pasa el invierno tenemos ahí piedra recolectando ya empezamos a ver algo de piedra ya en los almacenes tengo esta casa que se han casado y se han ido a una casa nueva por lo tanto me la han llenado ya también es decir que necesito aquí un poquito de más viviendas no me sea algo que estorba que me estorba de ahí a la más gente más problemas de comida pero ese almacén tiene 300 y está hasta la bola y este tiene 200 nada más pero bueno también va llenándose y va a haber comida para todo el mundo porque aquí hay ciudad para todo el jaleo a ver en un invierno gastaremos todo el trigo con un solo productor de pan no seguramente no vamos a bajar constructores lo vamos a dejar en seis hemos conseguido la producción de ropa genial empezará ahora estar la gente más contenta empezará a dejar de tener frío ojo enfermedad no porque no había médico ahora tenemos al médico y curando pero no haya muchos enfermos pero tengo nueve jornaleros vamos a meter un molinero más vamos a producir más pan porque tengo los dos almacenes llenos de trigo hice dos tiradas de trigo lo del año anterior la verdad que ha venido muy bien bien mirar como por aquí la mina de carbón vamos a darle prioridad que le falta sólo 25 de piedra vale mucho enfermo aquí voy a tener que poner otra me parece que se han curado tal vez está un poco oscura por la noche eso sí es cierto ahí os doy la razón vale porque no he estado iluminando las las calles y hay sitios que no tienen ninguna iluminación entonces la oscuridad produce inseguridad y eso no me gusta creo que la que necesita tener luz ya tiene aparte ha dado mucho adorno me acabo de quedar sin dinero ahora me hará falta alcanzar 80 ciudadanos tengo 67 el invierno me va a matar alguno seguro realmente algún ciudadano pierdo en invierno a menudo darles la velocidad a ver que me queda allí vale me quedan 15 piedrecitas que llevar las tengo aquí sólo hace falta que las arrimen estamos construyendo varias cosas a la vez la gente están produciendo hilo o lana y espero cargo de ropa de invierno el problema que al meter ropa de invierno y demás en los almacén este almacén pronto se me va a quedar sin espacio de más en pronto se me va a quedar sin espacio y si pusiera poner uno justo al lado del otro sería la hostia pero no porque me pilla el camino y aquí tampoco cabe que mal lo he hecho tío eso mal hecho está eso el árbol casi me mete la pata voy a necesitar almacenes sí o sí ya tío la cuestión aquí me cabrían dos almacenes bien puesto uno aquí otro allí no deja eso para algo más grande voy a poner este almacén aquí también hace falta que se almacenen cosas aquí pero creo que si lo pongo así caben dos si pusiera así el almacén me cabían dos se cae y por aquí corto otro camino otro tirón de plata hombre ya tenemos el carbón otro lugar de fuerza bruta a mí me falta una mina de hierro una mina pero de hierro esta es carbón no sé si me dice de qué es al ponerlo aquí creo que no ahora solo hay dos tipos hierro y carbón si aquello es carbón esto tiene que ser hierro porque es diferente esta piedra es negra totalmente no también estoy ya me ha puesto en duda no tiene pinta de ser no tiene pinta de ser carbón esto no era por si acaso esto sí parece carbón de nuevo aquello parece hierro vale 68 habitantes no han muerto hay uno más genial y ya vamos a sacar carbón que el carbón se me había bugueado gente se me iba de un lado para otro perdonadme la cámara solo vale madera para calentarse hay la producción nos van a ver cómo vamos de trigo aquí bueno este lo han gastado por lo menos bien a la gente más curada sí ya el candero está trabajando esto funcionando de lujo esto está haciendo piedra pulida y ya la tengo no vamos a hacer más piedra pulida de momento lo que no sé almacén de piedra ya tengo no tengo la piedra pulida va al otro almacén lo tengo todo me faltaría la herrería pero sin tener la mina de hierro todavía no es interesante para que tenga la mina de hierro no me es interesante eso voy a quitar todo esto por aquí a ver la mina la iba a poner yo ahí arriba eso es pues llegar a aquella mina le va a costar llegar a la mina y y traer material desde allí me va a costar la vida ah no está aquí cierto vale pues entonces esto casi casi que va a ir de aquí a allí camino como ahora mismo hay gente para talar y madera hay para recoger ciento y pico a ella vale y aquí tengo que hacer un camino va a hacer la zona de campos así que voy a limpiar por aquí y subir por aquí y de aquí voy a hacer un camino para allá para la zona de campo hay un enfermo ahí vale ni problema ahora tengo dos ahora también te digo una cosa tengo dos mercados los dos van a ir produciendo plata realmente van a ir al mismo ritmo pero bueno mira este tiene suministro tiene 80 y este suministro 295 estamos en invierno no está mal teniendo en cuenta que en invierno esta hierba no me va a dar nada no puedo mirar esta hora creo que hay hierbas para curar no uh poca la verdad es que estamos en invierno para que vaya a decir nada a nadie más en invierno hay que los caminos estén todos alumbrados y ahora cuando haya más plata vamos a mirar otros ornamentos a ver tenemos un par de puntos de nivel aquí tendríamos la lanza al comerciante de monedas es hora de abrirnos al comercio en el exterior aquí comerciaremos con la gente y aquí van a entrenar a los guerreros bueno antes de eso vamos a poner que los sembrados sean automáticos ahora sí aparte en mayor velocidad puedo asignar que esto se siembre solo cuando sea el momento vale lo demás que le debo poner el que aún no hay trabajadores y yo no sé cuántos tengo hay pocos ahora mismo en primavera lo ponemos viene ya la primavera de todas maneras necesitar gente libre allá tengo 69 y creciendo y no hay ningún evento muy chungo que no destroce la cosa no vinda mal va a ser que algún evento chunguelete no destroce todo esto está trabajando la primera está puntito de caramelo le voy a dar más velocidad a esto para que siga subiendo voy a ver el tema de las casas esa familia ya está hay dos familias no tienen hijos pero hay familias ya pierda al árbol dame ese árbol hombre está metiendo toda la pata a construir la casa bueno me quepa ahí la casa luego me voy a cagar en el árbol vale cálculado ahora mismo tengo cuatro constructores que bueno pues estarán con el almacén dando material al almacén dando material al almacén vamos a poner uno más hey viene gente claro lo malo es que es invierno amigo no es que es invierno y os vais a tener que meter en la calle os vais a tener que ir a la calle básicamente hasta que os haga vivienda vale pues la casa de hard una de dos un árbol pero el árbol va afuera ahí está toma entraba a la casa vale vamos a darle prioridad a la casa que más rápido vaya esa por ejemplo para que tengan viviendas ya tengo un almacén aquí parado no tiene casa vamos a poner una casa ahí y vamos a esperar que vaya creciendo todo vamos a esperar que todo vaya creciendo poquito a poco pronto estaremos sembrando y pronto tendremos las casas para que me quedan vivir en ellas algunas piedras piedras hay eh hasta que imagino que algunas piedras habrá que traerla de allí y si hago un camino de aquí recto hacia allá tío por qué no mejor este iría la mina de pie por cierto como va la mina bueno eso necesita un montón de material de aquí que terminen vamos a poner por lo menos un par de trabajadores más bueno constructores no porque ahora voy a empezar a sembrar esto tiene trigo este le vamos a poner cebada 5 trabajadores 6 trabajadores problema de espacio ha surgido problema con recién llegado en la aldea estamos montando sus tiendas en los espacios que encuentran y alguno de nuestros aldeanos firma que estos sitios les pertenecía aunque estuvieran vacíos hay muchas quejas y situaciones no, no, no desterrar los inmigrantes de la aldea no creo prometer un nuevo hogar los inmigrantes esperará que cumpla la palabra sí estoy construyendo hogares vale no os preocupéis que los hogares se están haciendo construye dos casas en tres días las casas se están haciendo vale he dicho y si Yuyu lo dice es que se va a hacer quiero eso hecho en tres días eh agricultores cosecha y recogida automática no tengo prisa por la cebada el trigo es lo más importante aquí hoy vale va a pasar un día pero yo creo que los podemos meter aquí tenemos 77 me faltan 3 para cumplir la siguiente misión esta ya se está construyendo y esta solo le falta alguna piedra así que pronto estará todo listo roba la siembra de esto bien esto está prácticamente sembrado esto casi tan bien y esto todavía está en proceso vale ¿cómo hemos quedado de grano? uh eh un día de justicia y el mundo es como los demás aldeanos y sus discursos de mente provocan otra vez el mismo ellos están hartos de comportamiento y piden su exilio pero otros exigen que se le impida a los aldeanos me deben actuar así uff es que debería exiliarlo pero me va a dar problema con algunos aldeanos tío y no tengo bueno la felicidad la tengo en 81 eh venga voy a tirar de plata está ahí tocando los cojones pero bueno os voy a decirlo más fuerte y más claro pero los cojoncillos me los estáis tocando declaro que esté finalizado las casas nuevas he dicho que iba a hacer casas nuevas y Yu Yu nunca defrauda usaré alguna más hay que gastar dinero en los mercados que a veces hace falta plata ese mercado solo tiene un trabajador bueno pero este tiene dos no pasa nada ¿cómo van los campos? sembrado y regándose casi sembrado y casi sembrado estamos a mitad de la primavera yo creo que si terminamos para primavera terminamos en primavera casi la recogida bien construye tu ejército construye un campamento de adiestramiento adiestra me falta un punto ¿vale? era comercial consigue un car barco me encantí construye un barco comercial oye comercial no puedo no puedo todavía porque no los tengo me falta un punto ¿vale? perdonad pero me falta un punto no tenga ese punto extra no lo voy a poner el barco ¿vale? a la cuestión somos 81 ya eso está regando eso está regando y eso está regando guay lo tenemos todo medio 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 encaminado chavales si podríamos poner un recolector más recolector más no vendría bien los almacenes van bien tengo 82% 81% de felicidad o sea están muy pero que muy felices más casitas de pobres no faltan voy a ver cómo va la mina porque entiendo que algún material le está llegando no es mucho pero algo le estará llegando hostia pues tiene todo el material solo falta ya meterle caña esperarse tengo aquí llega la primavera y se ha concedido una bendición genial esa freya brilla sobre la aldea como un sol dorado freya cuando la nieve ha arropado la madre se fue eso ya lo habíamos visto que quede como el otro la curvita la curvita esta la curva estoy gastando toda la plata para la puñetera mina pero bueno para la cantera me gusta como quedan así las curvas de de las carreteras sinceramente vale ganarme plata que después empiezan a los problemas vale los eventos y se me enfollona había alguien sin casa no ya casi todo el mundo tiene casa pronto más gente la tendrá esto me sobra aquí y en cuanto tenga seis puntitos que lo tendré pronto espero claro me puedo meter a comerciante primero voy a meter mi primero a comerciante pero conseguir los seis puntos y gasto los cinco en lo del comerciante tendría bien porque tengo mucho material normalmente comida suelo tener no tengo trigo ahora para los dos molineros pero bueno esto está a punto ¿no? sí voy a tener que meter más agricultores luego y no tengo la producción de cerveza tío oh ¿qué pasa? no tío el volcán de los cojones ahora hay hay mucha casa ahora me la va a destruir todo no me jodas que me acaba de destruir eso pero por completo esperarse esperarse que me acaba de hacer polvo ¿vale? no puedo poner pausa vale una casa vale pero la cantería me la acaba de reventar mientras no me rompa los almacenes vamos bien porque todo lo que hay en ellos sería una pena pueden ser más duros y aguantan pero ir reparando porfa conforme caigan al suelo madre mía dime que no me ha roto ningún edificio importante la mina que estaba medio hecha ¿habrá gente ya allí casi? no hay constructores inactivos ¿cómo que no? 18 he encontrado una tumba llena de plata no tocar la tumba así es la de la construcción la construcción me he cargado acaba de destruir otra casa esta madre mía la que me ha liado mira la casa nueva tío ah porque esa sería donde la tumba ¿no? esta es capaz de ser la de la tumba la voy a poner de nuevo vale pues ese volcán me la acaba de liar parda pero pardísima este viaje me tiene gente sin casa me ha roto aquí por suerte no te lo rompe todo me ha dejado gente sin casa vale puedo empezar a hacer ejércitos ya el problema una vez que empiece a hacer ejércitos me van a dar problemas ¿vale? me van a atacar pero bueno vamos a por el ejército entrenar guerreros esto que me da la fuerza de los guerreros aumenta vale aquí mirándolo antes de eso bueno a ver si termina las construcciones tío el campo de entrenamiento se va a venir por acá a partir de aquí viene el campo de entrenamiento vamos por ello cuánto cuesta construir el campo de entrenamiento bueno lo que son los cimientos no mucho lo siguiente no lo tengo claro gente necesita sus casas hechas tío dale prioridad a las casas porfa esto está bueno lo puedo cosechar un poco antes pero no lo voy a dejar que lo cosechen en su momento estoy teniendo 80 a ver cuánto me ha matado esto tío murió por el desastre murió por un desastre murió por un desastre murió por un desastre otro otro poco dos tres cuatro cinco seis se han muerto por el desastre persona gente necesita casa yuyu a ver gente sin casa o debería aquí solo me hace falta un trabajador no me llega a los constructores de allí ahora mismo necesito llevarme a la gente a la construcción para que acaben las construcciones lo antes posible le voy a meter velocidad no tiene casa ya no me jodas creo que ha sido un volcán el que no lo ha destrozado diría yo pero bueno ahí están terminando ya una de ellas ¿vale? y el campamento militar necesita sobre todo tablones y piedra pulida el problema la piedra pulida no la puedo hacer porque la cantería está echada abajo espero que no todo lo que teníamos de piedra estaba en ese almacén no hay ni una gota de piedra pulida cuando empezamos no voy a poder hacer eso maldita sea tío creo que pueda liar el volcán como te rompa un edificio de producción que encima tenga almacén voy a liar una pardísima porque esta gente están recogiendo y sembrando bien ya tengo siempre y recogida automática el campo está trabajando bien maté un montón de agricultores pero los dos de estos llenos para la próxima temporada de pan y la cebada la destilería hay que empezar a ponerla ya también por una buena destilería para quitar las penas después de un volcán que te acaba de reventar la casa un poco de cerveza o hidromiel ya parece que todo el mundo tiene casa solo hace falta que terminen las viviendas vale ya tiene el material introducido y ahora después vamos a meter este bueno este lo están haciendo ya genial con esa amiga una mesa un robo de alimento en el mercado los aldeanos están preocupados por la escasez de alimento en el mercado pero no comprende la causa parece que anoche robaron alimento del mercado ¿qué hacemos ahora? reunir al aldeano para encontrar al ladrón sentar la seguridad de la aldea no pierdo plata no consigo fama quiero más fama sentar la seguridad construye la nueva torre de vigilancia y a diestra 10 guerreros pero ¿y dónde está la torre de vigilancia? hostias no puedo digo tengo que desbloquear y tengo 10 días tío a saber dónde coño está lo de la torre de vigilancia las buenas casas la taberna ojo de los dioses aquí está esto entiendo que si abro este me da para acá ¿no? la de diestra de guerrero lo puedo intentar pero lo de la torre de vigilancia se ha cagado aquí se ha cagado poniendo esa opción bueno poniendo yo la opción ya debí elegir esa opción no porque me va a meter la pata tío debería haberme ahí gastado la plata ahí debí gastarme la plata porque no voy a llegar necesito mínimo dos de fama más lo que cueste aquello aprender aquí tengo apenas 10 días necesito eso necesito esto necesito esto que va ni de coña chaval ni de coña ya te lo digo yo cantado y regado no da tiempo a recoger esa cosecha de sobra tío ya se está regando vamos a casi casi recoger esta cosecha y sembrar otra la cantidad de gente que he puesto yo creo que sí a ver la cerrería solo queda uno trabajando en ella normal quien ha muerto por ahí los pollos asesinos nos atacaron de nuevo o no iba a decir no hay nadie que me haga aquello almacén de suministro al máximo ya tiene sitio hombre empecemos a destilar un poquito de cerveza y sí cerveza cebada y agua me voy a tener que poner un pozo por aquí y un pozo me voy a tener que poner otro yo creo que podemos sembrar poner otro sembrado y recogerlo antes de tiempo recogerlo un poco temprano es porque se puede recoger un poco temprano recogen menos pero no pierde lo que haya sembrado y creo que eso lo vamos a hacer en este ahora en este lo vamos a hacer aquí le vamos a dar caña 7 días para investigar tengo un punto pero que va me hace falta 5 o 6 puntos no llego esto no lo puedo cambiar esto ya está llegando vale ya están llegando las piedras talladas aquel ya lo están recogiendo y todo pronto lo van a estar sembrando de hecho se van a poner a sembrarlo antes de recoger este este todavía no está del todo nos da tiempo a recoger unas cuantas cosechas más unas cuantas más aquí vamos a poner otro granelito de trigo no van a caber dos lo ponga como lo ponga así que vamos a poner por aquí porque este se va a llenar de trigo con estos dos campos que ya están recogidos aquel ya está sembrado lo están regando y me queda todo el otoño por delante sí, sí más que sobrado chavales pequeño árbol ahí metiendo la pata 81 de felicidad ni tan mal nadie va a construir allí no no vale como va el tema cosecha ya tengo ya tengo un agricultor extra y cuántas cebadas tengo 250 eso está lleno pero ya tengo la destilería trabajando así que empezará a hacer la cebada claro que la destilería tiene que ir por la cebada al quinto cojón pero bueno se curren un poco voy a ir abriendo hacia allá pero yo creo que no vamos a llegar permite construir barcos de guerra los guerreros se podrán enviar para explorar y atacar vale pero yo quiero velocidad de adiestramiento y después la villa de defensa me quedan apenas cinco días la mitad que va que va faltan todavía por lo menos siete puntos tengo los dos almacenes hasta la boca hasta la boca oye a ver no le podré dar seguridad no porque es que me pide eso que si quieren más seguridad le podría poner dianas y cosas pero se supone que dan seguridad no creo que eso sea lo suyo pero en cuatro días no lo cumplo lo malo es que si no lo cumplo no sé que me puede pasar tío que penalización me va a dar el juego no va nadie allí tío como pillado porque está muy lejos de la ciudad y no da gente por ir allí el arbolillo más en medio no podía estar ¿sabes? el arbolito más en medio no puede estar eso es seguro el tipo no se va a tomar en medio porque no hay más sitio bueno otoño voy a recoger esa hostia que me va a dar tiempo otra cosecha más va a ser mucho si vamos a necesitar otro almacén de cebada ¿cómo va esto? a punto de caramelo ¿no? 30 de piedra tallada 30 de piedra tallada pone un segundo recolector ¿vale? ya mismo están los agricultores recogiendo esto ya están ahí no creo que le dé tiempo a otro bueno yo lo voy a dejar si les da tiempo ponen media docena de agricultores no da tiempo de otra cosecha más por eso que me llevo como esto está haciendo van a apuntar para un día y se me acaba lo de la seguridad eso no lo hago como hay vosotros de la piedra pulida tío es que os tiene la piedra muy lejos tenéis que ir allá de arriba a ver si os trajeran aquí los almacenes de piedra sería lo ideal almacenes llenos de que sobre todo pescado y mucho es que lo más vale que sobre comida y que estén parados con sobra de comida que no que me falte comida esa siembra ya no la recojo esta cosecha ya no se recoge pero bueno da igual objetivo fracasado aumentar la de esta pues eso ha hecho que baje el nivel de vida de ellos y seguramente aparezcan más ladrones más eventos de ladrones vale con el spawn del arbolito este tío no me da tiempo a poner la casa cuando han puesto el arbolito otra vez piñetero spam bueno hemos mejorado los guerreros no hay constructores activos ahora mismo vale tengo nueve constructores pues no hay ninguno activo para esto vale ni para esto ni para la mina es lo peor la mina lleva allí muerta de riza desde que la puse y extracto para tropas ahora voy vale y extremos tropas a ver infantería ligera o arqueros velocidad y fuerza yo tenía 17 años se va al ejército también no tengo más material ¿no? para ellos no puedo adiestrar me faltan escudos voy a hacer los escudos tío y armas es que no tengo para hacer las armas ¿no? pero a ver si no me van a atacar yo no voy a tener para ello a eso la herrería nunca lo puse acá puse la herrería pero lo que necesito es que me hagan aquellos de allá no tenemos un problemita vamos de plata vamos bien todavía vale voy a llevar un camino allí tengo gente sin casa gente sin casa ¿qué coño? bueno pues venga estoy haciendo es que ha sido por culpa del árbol yo tenía las casas preparadas para antes pero la mierda el árbol no me dejó ya te lo digo yo bueno chicos llega el invierno estos campos se han quedado sin recoger el aerógico no creo bueno queda un día todavía a lo mejor un día lo podemos medio recoger verde así que el invierno este va a estar complicado lo puedo cosechar si diera tiempo un día 18 horas tendría que darnos tiempo a cosechar pero yo creo que va a estar justito vale vamos a cosecharlo aunque no esté terminado que todavía no esté en su punto porque nos queda un día ah mira se murieron nada se han acabado muriendo los campos para agricultores dentro constructores un par de mercader dineros vamos a poner todo al máximo constructor de barco ahora mismo me da igual realmente más gente de dos tipos a ver cuántos quedan libres vale quedan una docena de constructores y eso sí lo vamos a dejar por aquí lo vemos en el próximo episodio ya sabéis darle a like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo recordad el sorteito que tenemos en el canal que lo podéis ver en la descripción bueno podéis ver en el primer vídeo solo tenéis que comentar el primer vídeo ver el primer vídeo y comentarlo y tenemos más sorpresitas preparados para este mes de sorteito y demás en el canal así que no os lo perdáis chicos nos vemos en el próximo vídeo aquí en el manicomio hasta la próxima locos no os lo perdáis